Oh, 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 oh... Pancho de paja y adobe donde la luz del lucero Rasguidos de chacarera son mi desmero Iluminando la noche hay un farol encendido El corredor vieja parra con su camino Luz que refleja las brasas en el rizón del misterio Una guitarra cantando su desconsuelo Lanzan las alas del tiempo buscándonos perder vuelo Tras sumante en la memoria del clima eterno Van resonando en el pecho hermanos y peregrinos De antaño son los acordes que compartimos El gancho se hizo querencia mi padre con sus anhelos Historias amanecidas de mis abuelos Fueron sembrando la vida De apuñados con su esencia El saber que cosechados de su existencia Lanzan las alas del tiempo buscándonos perder vuelo Tras sumante en la memoria del camino eterno En el pecho amanecidas de mis abuelos En el pecho verán, Collego amanecidas de Careera en el pecho En el pecho, a la memoria del camino sol